Nuestro siguiente programa Entrevista a CDNN 23 Con Rigno Suárez García CDNN 23 Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua Estás viendo CDNN 23 Con programación informativa Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el más fino, brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido al pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo al caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo, cambia Y así como todo cambia Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje, la fiera Cambia el cabello, el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por muy lejos que se encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta mini Nicaragua Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Hola amigos televistas Estamos de nuevo en este subprograma de entrevistas Desde el canal 23 El canal de noticias de Nicaragua Nos retransmite IW y Claro TV en canal 99 Y nuestra repetidora canal 33 Para el norte del país También nos pueden sintonizar a través del internet En cdnn23.com Y cdnnradio.com Para los que nos ven y nos escuchan A través de la cibernética Estamos en vivo y directo Desde nuestros estudios centrales En la colonia Centroamérica En Managua, Nicaragua Gracias a los amigos que nos están reportando La señal de este programa Y el canal de noticias de Nicaragua A través de Tica Visión Allá en Costa Rica Que están Pura Vida en Nica En sintonía de esta programación Saludos a los amigos que también están reportándose A través de Facebook Live Que hace lo que es Tica Visión Allá para Costa Rica De este programa Me acompaña aquí en estudio El ex embajador Y analista político Bosco Matamoro Huck En su calidad De analista político Así podríamos decir La otra vez me dijo que no Que esa era una matrícula De algunos que se las querían dar Pero ya el día de hoy Lo podemos decir Analista político O profesor de política Yo me sentiría más honrado Si me calificas como Profesor en la universidad Por razones propias Diría o personales Pero si en los próximos días José Luis Velázquez Tiene una conferencia Que va a estar dando ¿Tiene conocimiento de eso? ¿Cómo no? Yo voy a asistir Como uno Como un miembro Del cuerpo académico Del cuerpo académico Y José Luis Velázquez Va a pronunciar El discurso De apertura Del curso Estoy seguro Que va a Ser un análisis Interesante Con inteligencia Así que Con gusto Te voy a referir Los comentarios Que le haga Y a propósito José Luis Velázquez Fue embajador De Nicaragua ¿En Washington o no? No en Washington Ante la OEA Ante la Organización De Estados Americanos Exactamente Pero si estuvo En Washington Y Nueva York En algún momento ¿Sí? Sí Que la donó Después fue donada Posteriormente Para ese propósito Y ahí se constituyó La sede ¿En los 50? No, yo creo que ¿41? Sí, en los años 40 A finales de los 40 41, sí 47, 48, 50 Yo creo que Deberían de haber Estado Un edificio muy interesante Sí Hemos pasado Por ahí Algunos momentos De la historia Como dicen Por lo menos Vagando En tour Tour de edificios ¿Cómo es? City Tour Díselo City Tour Exactamente Entonces aquí Es el edificio Y cuentan la historia De este millonario Donante ¿Verdad? Por la paz De ese edificio Pero bueno Don Bosco Estuvo por allá Por Estados Unidos Reciente He escuchado Algunos comentarios Que traía Pero Lo primero que yo quisiera ¿Cómo está viendo Un latino Como usted Cercano A O que le ha dado Mucho seguimiento A Estados Unidos En particular A esto A lo que llaman Los norteamericanos Y los presidentes De Norteamérica Los primeros 100 días Del gobierno de Trump Van Hoy Más de 50 Y dicen De que El presidente Trump Va Con cuenta Regresiva A cumplir En esos 100 días Muchas de las cosas Que prometió Y que muchos Creían Que no se iba A atrever A ejecutar Pero que dicen Que lo viene haciendo Su análisis Y los comentarios Que ha escuchado Sobre Los primeros días De la administración Trump En Estados Unidos Bueno En muchos aspectos Aquellos que consideran La política norteamericana Basada en el precedente Y la traducción Se están encontrando Con un presidente Que en un cierto sentido Ha llevado un impulso De cambio Casi revolucionario En la manera Como se conduce La política Uno Esa apertura Fuertísima Que la hace Al estilo de Andrew Jackson En el siglo XIX Por una parte Por otra parte Se ha acuñado Un término O se está aplicando Un término Que se llama De constructivismo En cuanto al manejo Del proceso político Y que es lo que Se está viendo Bajo la administración Del presidente Trump Una característica De eso Es el hecho De que Tú habrás notado Por ejemplo Que la conferencia De prensa Ahora se hace Desde la Casa Blanca Y no han habido Conferencia De prensa Por ejemplo En el Departamento De Estado Se ha reducido Mucho Se ha centralizado En un cierto sentido El ejercicio De la política Pública De información Por una parte Por otra parte Sin embargo Todavía no Se han llenado Los puestos No han sido confirmados Los ministros Que llaman Los secretarios De los Estados Unidos Para todos sus cargos Hay algunos pendientes Al mismo tiempo Están pendientes Nombramientos Bien importantes Por ejemplo Como el Del El Vicesecretario De Estado Que había sido propuesto Elio Debran Y de quien se está diciendo Que está siendo Reconsiderado Nuevamente Su nombramiento Así que Hay posibilidades De que ocupe Ese cargo Un factor Interesante Es La solidez Del equipo Del manejo De la política De seguridad Y defensa De los Estados Unidos Ahí tenés El general Mattis En defensa El general Kelly En Homeland Security El consejero Nacional De seguridad Y que son Todos individuos Experimentados De carrera militar Y que hay Una experiencia Interesante El presidente Trump Estuvo En una escuela Militar Y a él Tiene mucha Afición y respeto Para los generales De carrera Realmente Yo creo que Cuando estaba en su campaña Incluso lo mencionaba Con mucho Con mucho respeto A los generales Que me acompañan A generales retirados O en retiro Que me acompañan Lo decía Constantemente ¿En qué universidad O en qué academia militar O en qué pasantía militar Estuvo? No sé Si fue en Valley Forge O en la academia militar De New York Militar Que son Son colegios privados ¿Verdad? Sí Están adscritos Al ROTC Que se llama A la reserva De la fuerza Pero que no son Militares Son como unos Trenés Que tratan De darle Una Como dicen Una disciplina Militar Consciente A la hora De su estudio Por lo menos Exactamente Sí No sé Hasta qué punto Eso incidió En el carácter Del presidente Trump ¿Verdad? Que es un hombre De muchos aspectos Impredecible Pero sí En Washington Se siente Que hay Esta dinámica Del poder Diferente Por una parte Por otra parte Podemos decir De nuevo Aquí se ha hablado Y se conoce El hecho De que en Washington Hay varios centros De poder Y ahora están Bien definidos Tenemos la Casa Blanca La presidencia Es decir El ejecutivo Tenemos el congreso Que juega un papel Muy importante En toda esta dinámica Y tenemos después Los otros Ministerios De política interna Es decir Que son Housing Es decir Que la vivienda El ministerio De salud Y todo Y los aquellos Escritos Al área De seguridad Política exterior Y defensa Curiosamente Como tú decías El presidente Trump Es en un cierto Sentido Un poco atípico Porque Él Ha introducido Iniciativas De ley Por una parte Que Es un reflejo De sus promesas De campaña ¿Cuáles son esas? Está El reemplazo La abolición Y reemplazo Del sistema De salud Pública Que se llama El ObamaCare Por una parte Por otra parte Él está hablando De la construcción Del muro Se ha visto Que por ejemplo La aplicación De la ley Se ha Digamos Endurecido En el sentido De que Ya no hay ese Margen De duda En cuanto a la Aplicación De la ley Sobre aquellos Inmigrantes Que han cometido Crímenes O delitos De significación Ese tipo De inmigrantes Está siendo Digamos Detenidos En muchos casos Y se le está Aplicando la ley Son deportados No olvidemos Sin embargo Que bajo la Administración Del presidente Obama Fueron deportados Casi 3 millones 800 mil Inmigrantes Ilegales Pero que había Una retórica Diferente Los términos Del discurso Han cambiado En ese sentido Es interesantísimo Para mi modo De ver La relación Que tiene El presidente Trump Con el Congreso Tanto con el Senado Como con la Cámara De Diputados Han habido Digamos Diferencias De criterios Fuertes Entre ellos Con el Senador McCain De su propio partido Con el Senador Lindsey Graham También en relación A las acusaciones De escucha Que habían hecho A su campaña Al mismo tiempo Con los demócratas Ellos piensan Que tienen Una oportunidad Para oponerse A Trump Y el Senador Schumer Lo ha hecho Pero ese debate La cuestión Ahí que se está Viendo Es un poco De los rendimientos Decrecientes Es decir Demasiada oposición Se vuelve Inefectiva Entonces hay que buscar El país Quiere Que haya Un entendimiento Un diálogo Ahora este diálogo Podría propiciarse Desde que En el Congreso Tienen Aquellos Incluso Aquellos Republicanos Que se le opusieron En su pre-campaña Ahora Lo están respaldando O no lo están respaldando En algunos aspectos Lo respaldan En otros Hay digamos No es muy caluroso Ese entusiasmo Hacia el presidente Trump Pero hay una problemática Más amplia Que es que el país Quiere Que la clase política Se ocupe Se ocupe de los problemas Nacionales Número uno Número dos Están los cálculos Políticos Es decir Los animales políticos En Washington Tanto republicanos Como demócratas Están pensando En las elecciones Intermedias Del próximo año Y ese Digamos Son las válvulas De seguridad Del sistema Político Norteamericano Pero por ejemplo Ahí se ha constatado La autonomía Que tienen Los funcionarios Es decir Los miembros Del poder legislativo Entre ellos El senador McCain Es uno de los hombres Más duros En relación A ciertas afirmaciones O acusaciones Del presidente Trump En el caso Por ejemplo De la supuesta Escucha Que se hicieron Durante la administración Obama Otro tema Que es Yo diría Incandescente Casi en los Estados Unidos Tanto en la cámara De representantes Como en el senado Es el tema De la Supuesta Interferencia De parte de Rusia En el proceso Electoral Norteamericano Ese tema Es extremadamente Delicado Extremadamente Complejo Los órganos De seguridad Detectaron Que hubo De alguna manera Ese tipo De interferencia Pero si Jim Clapper Que era el director De la Oficina Nacional de Inteligencia Dijo claramente Si fuera De cualquier duda De que no hubo Ninguna Colusión De los servicios De inteligencia Ruso Con la campaña De Donald Trump Y eso es bien importante Porque Al hacer una afirmación De esa naturaleza Más allá Digamos Del expediente Político Un funcionario De esa categoría Compromete No solamente Su prestigio Sino su credibilidad Y la importancia De la institución Que por ejemplo En ese momento La organización De seguridad Nacional Él encabezaba Ahora Hasta ahora No se ha escuchado Hablar de seguridad Hemisférica De Nuevas modalidades En las relaciones Con los distintos Hemisferios Hay algún cambio Hay algún cambio Creo usted Se podría estar Anunciando Pero permítenos Hacer una pausa Comercial Para que cuando Regresemos Nos analice un poco Esto de la política Exterior Que puedan estar Dando los Estados Unidos Y como andan Las agencias De seguridad Nacional Porque el tema Del terrorismo Como que Les está pasando A otro plano Y están más Metidos en los temas Del lavado de dinero De enriquecimiento Ilícito Y temas parecidos Vamos a los mensajes Y regresamos con vos Con Matamoros Adelante Más años Más beneficios Ahora con Movistar Mantener tu número Te conviene Entre más años Cumplás con nosotros Más mega O saldo Te regalamos Envía Promo al 8000 Elegí tu regalo Y empezá A disfrutarlo Movistar Elegí todo Un nuevo estilo Moderno Más rápido Seguro Y conveniente Nuevo auto ATM de Banco La Fice Bancentro 24 horas 365 días Para su comodidad Haga sus pagos Transferencias Consultas Compra de tiempo aire De fácil interacción La transacción Que necesite Depósitos Y retiros Aceleramos En innovación Y servicio ATM La Fice La red más moderna Y con mayor cobertura Nacional Ubicado en sucursal Edificio Bancentro Kilómetro 4 Carretera Masaya Tenemos un mensaje De Disnorte Disur Para su seguridad Manipular las redes Eléctricas De manera indebida Implica serios riesgos Para su vida Y sus bienes Para evitarlos Le recomiendo No podar árboles En proximidad De las líneas eléctricas Disnorte Disur No construye líneas De energía Sobre viviendas Por lo tanto No construya Su vivienda O negocio Bajo las líneas Eléctricas Es un riesgo Permanente Si estás trabajando Sobre techos Identifica las líneas Eléctricas próximas Y evítalas Si encuentras Una situación De peligro Reportala A las líneas De emergencia 125 O 135 O 135 Disnorte Disur Está a tu servicio Energía segura Salva vidas Un mensaje De Disnorte Disur Avanzamos con energía Transmitiendo Desde sus estudios centrales En Managua Estás viendo CDNN23 Con programación informativa Continuamente su programa de entrevista Que si los rusos Apoyaron o no A Donald Trump Ante un posible triunfo De la electoral Si interfirieron o no Si Pero Incluso en temas Hemisféricos Muy pocos Habló rápidamente De temas Más que De temas De terrorismo Y ahora De temas De narcotráfico Y de problemas De transparencia Gubernamental Y o Lavado de dinero Proveniente De los temas Delincuenciales Pero para Otros lados No se escucha mucho Sobre la política Exterior norteamericana Habrá un replanteamiento Habrá un momento Creo usted En que se pueda estar Hablando de esas cosas No está contemplado En estos primeros Cien días De Donald Trump Bueno Primero yo no conozco Que hay un documento Que haya habido Un documento Como el de Santa Fe Famoso documento Cuando asumió La presidencia De Ronald Reagan En ese sentido No Pero en términos Generales Si creo yo Que haya habido Planteamientos Que obedecen A situaciones Muy puntuales Por ejemplo En el caso De las relaciones Con la NATO Se reafirmó La importancia De las relaciones De los Estados Unidos Con la NATO Y el papel central Que juega En la política exterior Y de seguridad De los Estados Unidos Esa relación Con Europa Los norteamericanos No pueden prescindir De esa relación Porque se convertiría En un país Periférico Completamente En relación A lo que es El centro Del occidente Tanto en términos Geoestratégicos Como económicos Lo que ha habido Es un cambio De matiz Por parte De Donald Trump Ha habido Una insistencia De que Los países Miembros De la NATO Aporten Efectivamente Al presupuesto De la organización Las aportaciones A las cuales Se comprometen En las reuniones Periódicas Que tiene En ese sentido Ha habido Digamos Una especie De cambio De tono Del lenguaje Diplomático Que se usa En este tipo De relación Él le pidió Al general Matiz Que es el secretario De defensa Y en este sentido Le ha dado Una latitud Mucho más grande Al aparato De defensa Y de seguridad De los Estados Unidos De conducir Operaciones De antiterrorismo Operaciones De antinteligencia Sin llegar Al micromanejo Que existía En la época De la administración Obama Para autorizar Este tipo De operaciones ¿Por qué? Porque el argumento Que hay detrás de esto Es que había situaciones Que se tenían Que tomar acción De inmediato Y que El procedimiento Burocrático Que era pasar Del departamento De defensa Al consejo Nacional De seguridad Para que después Lo revisara El presidente Era muy lento Y entonces La oportunidad Se perdía Para aprovechar Las ventajas Del momento Y en ese sentido Se le ha dado Mayor latitud Al aparato De defensa De los Estados Unidos También el general El presidente Trump Le pidió Una reformulación Estratégica De cómo enfrentar Al ISIS Y combatir Contra el terrorismo Y se está En ese proceso Un país tan grande Y tan complejo Como los Estados Unidos Yo creo que no podemos Pedir En tan corto tiempo Ya una doctrina Definitiva En ese sentido Pero sin los lineamientos En términos generales Claro que sí Existen En cuanto a América Latina Y el Caribe Tú sabes Que Ha habido el planteamiento Del famoso muro Digamos Desde el punto de vista De la retórica A la Trump Sobre cómo Tratar con México Pero México Es el país Que tiene la relación Estratégica Más importante Con los Estados Unidos De nuestro continente Donde hay muchas situaciones De interdependencia Y yo creo que Esa ducha De realidad Que está recibiendo Tanto de la nueva administración Trump Como los factores Reales Concretos Es decir Los negocios Las inversiones La interdependencia Más de La cantidad De automóviles Que van de uno A otro lado De la frontera Ha temperado Un poco Esa retórica incendiaria Va a haber Una construcción Del muro Pero no En los términos Catastróficos Que hasta ahora Se han predicho En cuanto a América Latina Y el Centroamérica Y el Caribe Y América Latina Hay un documento Al cual Yo tuve visión De él En el cual Se están planteando Algunos principios Generales Sobre la política De seguridad exterior De los Estados Unidos Y número uno Se habla ahí De que el país Debe de acercarse A aquellos gobiernos Y estrechar Sus relaciones Que con los cuales Comparten El mismo sistema De valores Número uno Número dos Que los Estados Unidos Debe de reforzar Su participación Y utilizar Lo que llamemos El soft power En los organismos Multilaterales En los cuales Tiene un peso Tiene el derecho De veto Para ejercer Su influencia Y promover Su política Y sus intereses De seguridad También se habla De como tu mencionabas De la lucha Contra el terrorismo Y el narcotráfico Y se menciona Específicamente La lucha Digamos Los problemas Que hay aquí En Centroamérica La lucha Contra las maras Y la conexión Con el narcotráfico Y también Se toma en consideración Y muy importante El hecho Que se toma En esos postulados Fundamentales La lucha En contra De los activos De lavados De activos Financieros Porque por la conexión Que esos activos Tienen Con El terrorismo Con el narcotráfico Pero se menciona Específicamente El lavado De activos Financieros Y que pasa En ese contexto Que ahí Se involucra Lo que es Las actividades Del departamento Del tesoro Que por su misma Naturaleza Tiene un grado De autonomía En donde El factor De la estructura Institucional Y burocrático El presidente De la república Una vez que ha tomado Una disposición El departamento Del tesoro No puede incidir Sobre ella Y eso es bien Importante ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos Un reforzamiento De no solamente De los objetivos En ese sentido Como han sido definidos Sino un involucramiento Más activo De parte De el departamento Del tesoro De los Estados Unidos Yo creo que Esos postulados Que me imagino Que están en proceso De discusión ¿Verdad? Hay que tomarlos Muy en cuenta Tienen un alcance Muy grande Y una significación Muy importante Ahora Me voy a un tema Que es muy puntual Dentro de todo eso Está el tema De Para Nicaragua La amenaza De la ley Nicad Hasta hoy El gobierno americano Particularmente La administración Trump Este tema No lo ha abordado Directamente Se sigue manejando A través del Congreso Con la propuesta Inicial Que hicieron Algunos congresistas Que le dieron Hasta el Senado Usted lo escuchaba Explicando Una lógica De procedimientos Y procesos Que sean Para las aprobaciones Como esa ley Nicad Algunos Incluso ya Ven el El objetivo O el propósito De la misma ley Y tenemos Por el otro lado El tema De los acuerdos A que ha llegado El gobierno de Nicaragua Con la organización De Estados Americanos Permítanos hacer Otra pausa Y cuando regresemos Nos metemos a eso Dentro Si va a entrar Dentro de esos 100 días De Donald Trump Va a tener En la agenda Y va a decir Me proponen Esa ley Yo estaría Viéndola Va a pasar Para algún rato O Habrá otra forma De que Los sectores Que del gobierno Norteamericano Se oponen A la política De Nicaragua Pues se sientan O busquen Un asidero Por donde Torpedear Dirían El proceso Que se viene Desarrollando En Nicaragua Porque hay sectores Empresariales Preocupados Sectores políticos Como dicen Atizando De que se vengan En contra De Nicaragua Para ver Si tienen Oportunidad E incluso Financiamiento Sus comentarios Alrededor de eso Luego de la pausa Comercial Yo me sumo A la pausa Que también La disfrutamos Muchos Vamos a la pausa Y regresamos Aquí con Don Bosco Matamoró La educación Es la llave Para abrir Las puertas Al futuro Universidad Central De Nicaragua Te permite Alcanzar Tus metas Inspirando Tus ideas Proyectate Sé visionario Selecciona La carrera De tu preferencia Yo ya lo hice Aquí En UCN Están las carreras De mayor demanda Catedráticos Altamente calificados Y sobre todo Aprendemos El idioma inglés Descubre la emoción De estudiar Y realizar Tu proyecto de vida Con la guía De la Universidad Central de Nicaragua UCN Pensando en tu futuro En Banpro Nos preocupamos Por usted Por eso Le brindamos Soluciones financieras De calidad A través de una Relación De confianza Mutua En Banpro Es un placer Servirles Quiero vivir En democracia Porque creo En la paz La libertad Y el desarrollo Para poder expresar Siempre Lo que pienso Y lo que hago Para elegir Libremente Y que mi propuesta Sea tomada En cuenta Un país Donde se promueva La tolerancia Y el diálogo Donde todos Tengamos igualdad De oportunidades Y derechos Queremos vivir Y a líneas de energía Y a líneas de energía Sobre viviendas Por lo tanto No construya Su vivienda O negocio Bajo las líneas Eléctricas Es un riesgo Permanente Si estás trabajando Sobre techos Identifica las líneas Eléctricas Próximas Y evítalas Si encuentras Una situación De peligro Reportala A las líneas De emergencia 125 O 135 Diz Norte Diz Sur Está a tu servicio Energía segura Salva vidas Un mensaje De Diz Norte Diz Sur Avanzamos Con energía Transmitiendo Desde sus estudios Centrales En Managua Estás viendo CDNN23 Con programación Informativa Continuamente En su programa Entrevista Conversando con vos Con Matamor Juca A propósito Del gobierno De los Estados Unidos Y Le decía yo Esta Amenaza De la ley NICAAC Para el gobierno De Nicaragua Y para el pueblo Para el de Nicaragua En particular Pues por Por los alcances Que tenía La propuesta De ley Y Por el otro lado El tema De las elecciones Municipales Los acuerdos Con la Organización De Estados Americanos Que por algunos Decían Era una parte Interesante Para evitar Que esa ley NICAT De algunos De algunos La ponían Como que Bueno Si no hay Acuerdo Con Con la OEA La NICAT Nos pega Si hay Acuerdo Con la OEA Pues entonces Puede La misma OEA Negociar Negociar Diríamos En términos Específicos La mejor relación Para con Nicaragua De parte del gobierno De Estados Unidos Que es el que más auspicia A la organización De Estados Americanos Sus lecturas Alrededor de esos temas Que podrían estar ocurriendo Bueno Me gusta Como Contextualizar Esta problemática Lo único Que esa variable Le voy a dar Unos pequeños cambios Adelante Primero Yo creo que LoEA Su primera preocupación Y la del secretario Magro Es el futuro De la organización Y Dentro de ese contexto Cómo maneja Sus relaciones Con los estados Con el gobierno De los Estados Unidos Y con los factores De poder En los Estados Unidos Esos factores Son no solamente El ejecutivo Sino Recordémonos Que quien tiene El control De la bolsa En ese país Es el congreso Quien aprueba Los recursos Los fondos Y específicamente Los comités Que tienen Atribuciones Dentro de esas áreas Relaciones exteriores Apropiaciones Y así sucesivamente Durante mi estadía En Washington Plinio Ocurrió algo Bien interesante Yo estuve La oportunidad De reunirme Con funcionarios De los comités Tanto De relaciones exteriores De la cámara Como del senado Y te puedo decir Que Hay una comunicación Hay un diálogo Entre La secretaría De la OEA Y esos funcionarios De esos comités Así que Digamos No hay una pasión Pero si te puedo decir Que hay Una comunicación Fluida Y constante En donde Se toman En consideración Estos factores Lo que está haciendo La OEA Por una parte Pero por otra parte Aquí hay una dinámica Dinámica Política Institucional Que es la que hay En la cámara De representantes Y en el senado En relación A la introducción De esta legislación Y su eventual Aprobación Dentro Del proceso Legislativo Ahora ¿Qué pasa? Aquí en Nicaragua Creo que El enfoque Que le damos A esta problemática Es el equivocado Desde mi punto de vista ¿Por qué? Porque no es La administración Trump Quien toma Esta iniciativa Recordémonos Que el deterioro De esta relación Bilateral Ya tiene varios años Que se está dando Que comienza Con la suspensión De la cuenta Reta del Milenio Que continúa Con los pronunciamientos Que ha tenido El Departamento De Estado Sobre la situación De los derechos humanos En Nicaragua Y otros temas Que han señalado Específicamente Y que Culminan Con la Formulación De esa propuesta De ley Lo que se llama El NICAT Cuyo liderato Lo lleva En la Cámara De Representantes La congresista Iliana Ross Y en el Senado Tenemos los senadores Ted Cruz Marco Rubio Que tiene un papel Importantísimo Como presidente Del Comité De Relaciones Exteriores Para la región Ahora ¿Qué ocurre? Esta iniciativa Hay Una reflexión Que tenemos Que hacernos nosotros Cuando y como Se introduce Esa legislación Es prerrogativa Completamente De la Cámara De Representantes En el Senado Pero en base A las conversaciones Que yo tuve Te puedo decir Con toda seguridad Que esa iniciativa De ley Va a ser Introducida Número uno Segundo Que el trabajo Que están haciendo Alrededor de esa Iniciativa De ley Es lo que ellos Me dijeron En las conversaciones Un perfeccionamiento De la ley Que toma en consideración Otros factores Que consideran Que son necesarios Para poder incidir De una forma Más efectiva En el proceso De transformación Que se consideran Que necesita Nicaragua Y esto Desde el punto de vista De la Cámara De Representantes En cuanto a las conversaciones Que tuve Con estos personeros En el Senado Me dijeron Con toda claridad Que si esa legislación Viene de la parte De parte de la Cámara De Representantes En el Senado No hay condiciones Políticas Para que esa legislación Vaya a ser parada Frenada Al contrario Va a ser aprobada ¿Qué es el cambio Que yo miro En este contexto? Con toda probabilidad Si hubiera sido En la época De la presidencia De Barack Obama El presidente No hubiera firmado Esa legislación Te puedo asegurar Que si esta legislación Sigue ese El proceso Legislativo Se inicia Su discusión En la Cámara De Representantes Donde tuvo Te puedo decir Un respaldo Mucho más amplio De lo que se trató De minimizar Aquí en Nicaragua Se trataron De usar Así Digamos Explicaciones De un poco De orden Metafísico En realidad Tiene un sustento Fuerte Va a ser aprobada Allí Con toda probabilidad Y después Va a pasar Al Senado Cuando llegue Al presidente Debido a la Interrelación De esa nueva Dinámica Que hay en Washington Como hablábamos Al inicio El presidente Necesita El respaldo Del Congreso También ¿Por qué? Porque tiene Iniciativas De ley Pendiente Que solamente El Congreso La puede aprobar Donde tiene Pendiente El nombramiento De un magistrado A la Corte Suprema De Justicia Y donde tiene Esa agenda Que es complementaria Lo uno con nosotros Entonces En el momento Que se complete Ese proceso Legislativo Yo te puedo Asegurar Que el presidente Firmaría Esa ley Que me dijeron Con toda franqueza No desconocen Lo que está ocurriendo Este diálogo Con La OEA Que tiene El gobierno De Nicaragua Pero ese diálogo Y los objetivos Que tiene No van a frenar La eventual Aprobación De esa ley Lo que yo creo Personalmente Que aquí tenemos Que ver dos aspectos Por una parte La aprobación Y promulgación De la ley Por otra parte La aplicación De las disposiciones O llamémosle Sanciones Que pueda tener Esa ley En relación A que acciones Tomemos Concretas Tomemos Aquí En Nicaragua Pero El diálogo Y los resultados De esa ley No van a frenar La aprobación De esa ley ¿Cuál es mi impresión En base a las conversaciones Que tuve ahí Y no solamente Con sectores Del Congreso Sino con otros Actores Políticos Y centros De pensamiento Desde mi punto De vista Creo que las acciones Que se han tomado Están detrás De la curva De la dinámica Política Institucional Que está Ocurriendo En Estados Unidos ¿Qué quiere decir? Que quizás Hemos hecho muy poco Un poco tarde Que yo creo Que deberíamos De haber hecho más Para poder estar Encima De esa curva En relación A la preocupación Que tienen Aquí en Nicaragua Sobre la Aprobación De esta ley Quiero hacerle Un agregado A esto Que te estoy Comentando Las reuniones Que tuve Fueron bien largas Y bien francas Y te puedo decir Que esa iniciativa No es el resultado De acciones De nicaragüenses No Esa iniciativa Parte de ahí Me sorprendió El nivel De información Casi de laboratorio Con microscopio Sobre la realidad Nicaragüense Que tienen Ahí estos centros En el poder Legislativo El conocimiento Que tienen De las personalidades Nicaragüenses De quien es quien Que hace que Y también me sorprendió Algo que te va a llamar A ti también La atención Algunas personas Que han estado Viajando a Washington Por ejemplo En el sector privado Ninguna de estas personas Te puedo decir Que en las oficinas De la congresista Iliana Ross O ahí Dentro del comité Se habían hecho Presentes No habían tenido Diálogo Con estas personas Yo creo que ahí Ha habido Una negligencia Que debería De haberse Es decir Subsanado ¿Por qué? Porque si tú No estás de acuerdo O tenés un adversario Vos tenés que saber Qué es lo que está pensando Alguien que piensa Diferente de ti Y cuáles son Tus preocupaciones Cuáles son Tus alternativas Cuáles son Tus escenarios Eso es un hecho Que pude constatar Y que creo Que como nicaragüense Que soy Y como sociedad Y por los efectos Que tú dices Que puede tener La eventual Aprobación De esta ley Debiéramos De tomar autos ¿Verdad? Y pensar Que la ley Aún no ha sido Aprobada Que la ley Por otro lado No se va a frenar Eso Pero es importante Saber su alcance Su significación Y cuál es la voluntad Política A juicio de vos Como a Tamoro No hay que la impida ¿Qué pudiera ser Lo que impidiera eso Desde el punto de vista De la negociación Y la sesión Política? Fíjate que Hice una aclaración Que creo que es relevante Hay dos aspectos En la ley La aprobación De la ley Y la promulgación De la ley Si yo fuera Una persona Que va en una misión Específica Tomando en cuenta El enorme Existicismo Que hay sobre esos sectores En relación Al gobierno De Nicaragua Y en relación A otros actores Económicos Y sociales Y políticos De este país Yo iría Creo En ese sentido O asumo Que irían Estos personeros A dialogar Con esos actores Políticos Para conocer Qué les preocupa Qué les interesa Y cuáles son Las condiciones Mínimas O optimales Que ellos están Dispuestos a tomar En consideración Para que no tome Ese impacto Por lo que me dijeron Estas personas Y la franqueza Cruda Con la que se Efectuaron Estos encuentros No miro No miro Digamos Esa ventana De oportunidad O ese hilo Mágico Que yo te puedo decir Me voy a agarrar De esta cuerda Para impedir La aprobación De esta ley Pero si A juicio De lo que recogió Ahí en esos Escenarios Y corridos Doña Anduvo Incluso Al sector privado Que es uno De los principales Aliados del gobierno En esta Alianza Para sacar El país adelante No lo quieren ver A estos sectores Empresariales O no han llegado Porque usted dice Que no han llegado A donde deberían De llegar Para poder Golpear la puerta Dar las explicaciones Entonces ¿Quién sería El interlocutor Válido Que podría tener Nicaragua Para Poder Ver Y negociar Esos temas Políticos Quiero dejar Bien en claro En ningún momento Estas personas Me dijeron Que no quieren Ver a estas personas No Esa no fue la manifestación Decimos al sector empresarial Por ejemplo A las cámaras empresariales Uno de los De los sectores Que se mencionaron Que mencionaron ¿Verdad? A mí no me han referido Que no queremos Conversar con estos actores O económicos O políticos No No me han dicho eso En esos términos Lo que sí Expresaron Y me sorprendió Cuando a mí Me refirieron Que estos actores Que no los habían visto Que no se habían No se habían presentado En esas oficinas Yo estuve Te puedo decir Hasta el nombre Del edificio Donde está La sede De la comisión De relación exterior Que Plino Tomemos más en cuenta Que es ahí Donde se redacta la ley Y es ahí Donde se está trabajando Para su perfeccionamiento Ahora Vamos a hacer la pausa Y cuando regresemos De cara a todo esto La OEA Hay elecciones municipales Ellos aparecen Como acompañantes Observadores ¿Verdad? Se pudieran tomar Algunas decisiones Que eran La motivación De la ley Nicaad ¿Verdad? En los próximos días Podrían haber Cambios O cumplimiento En cuanto a Cambios Dentro de los Poderes de Estado Que algunos Han pedido Y que los Plazos Ya se están Venciendo Incluso Y que podría Facilitar Muchos de esos Temas ¿Y cómo está Viendo la oposición? ¿Verdad? Desde allá Y usted mismo Porque dicen Que el gran Problema es Que se descalifican Siempre Dentro de la Oposición O Los opositores Entre ellos Y entonces Pronto Dejado a un Gobierno Que no tienen Con quien Hablar ¿Verdad? Y O a quien O a saber A quienes están Representando Vamos los mensajes Y regresamos Con vos Con Matamor Juga adelante En estos momentos Carecer de sangre Puede ser fatal Gracias a los donantes Voluntarios de sangre Cada día Se salvan vidas Vos también Tiempo de serlo Únete a los donantes Voluntarios de sangre Dona sangre Regala vida Llama al 265-1406 Universidad Humanista Te invita a ser parte Del futuro de nuestro país Ofrece las carreras De Administración de Empresa Contabilidad y Finanzas Derecho Farmacia Ingeniería en Sistema Técnico en Diseño Y producción de moda La Universidad Humanista Está ubicada en Jinotepe Frente al Parque Universitario En Managua Del Comisariato Policial Plaza El Sol Cinco cuadras al norte Y ahora Estamos en Rivas Pregunte por nuestro Programa de becas Nosotros tratamos de mantener aranceles populares Pero con calidad académica Somos el presente del futuro Quiero vivir en prosperidad Para tener educación de calidad Y más oportunidades Para tener un empleo digno Y así poder superarlo Emprender mi propio negocio Pero sin tantos papeleos Ni trabas burocráticas Quiero seguridad jurídica Para mi propiedad Con educación y trabajo Podremos salir de la pobreza Queremos vivir en una Nicaragua En prosperidad y democracia Un mensaje del Consejo Superior De la Empresa Privada COSER Claro Música El Teatro Nacional Rubén Darío Y la Camerata Vax Celebrando su 25 aniversario Presenta Alegría en la Música Una antología musical De nuestros 25 años En un solo concierto Y artistas invitados 22 y 23 de marzo Sala Mayor 730 de la noche Boletos en la taquilla del teatro Camerata Vax 25 aniversario El Teatro Nacional Rubén Darío El Teatro Nacional Rubén Darío Tenemos un mensaje de Diz Norte Diz Sur Para su seguridad Manipular las redes eléctricas de manera indebida Implica serios riesgos para su vida y sus bienes Para evitarlos Le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas Diz Norte Diz Sur No construye líneas de energía sobre viviendas Por lo tanto No construya su vivienda o negocio Bajo las líneas eléctricas Es un riesgo permanente Si estás trabajando sobre techos Identifica las líneas eléctricas próximas Y evítalas Si encuentras una situación de peligro Reportala a las líneas de emergencia 125 o 135 Diz Norte Diz Sur Está a tu servicio Energía segura Salva vidas Un mensaje de Diz Norte Diz Sur Avanzamos con energía Transmitiendo Desde sus estudios centrales En Managua Estás viendo CDNN 23 Con programación informativa Continuamos ya esta parte final De su programa de entrevista Conversando con vos Con Matamor Juga En su calidad Dice él De académico De analista político Oficio que se lo da a otros Como dicen Don Bosco El tema de esto De la posibilidad De todas estas negociaciones Políticas en Nicaragua Las motivaciones De los acuerdos Con la OEA La motivación De esa ley NICAD Es efectivamente Sobre El perfeccionamiento Del sistema democrático De Nicaragua Sobre La posibilidad De que la oposición Participe En elecciones Limpias Libres Y transparentes Como Desearían Participar Pero no No se ve oposición De ese tipo Diríamos O como lo reclaman O como lo dicen Porque no están organizados Todavía Viven en pedazos ¿Cómo cree que lo están viendo También en esos grupos De poder Para esta oposición En Nicaragua? Mira Es bien interesante Lo que tú has planteado Y representa Un enorme interrogante Es decir Yo lo llamaría El dilema Del gobierno De Daniel Ortega Y el dilema De Nicaragua Decía Si no me equivoco Voltero Un alto pensador Francés Que si Dios no existía Había que inventarlo No fue Volter Creo que no es Volter Pero es un pensador francés Muy metafísico Pero yo comparto Ese criterio Si no existe La oposición De Nicaragua Hay que inventarla Hay que crear Las condiciones Para que nazca Para que surja Y creo que La vulnerabilidad Más grande Que tiene este gobierno Y que ha suscitado En gran parte Esta atención Sobre el país Que ha suscitado Esa reacción Que en donde Plinio Hay algo que yo considero Preocupante Y trágico No he encontrado En esos sectores Personajes enamorados De Nicaragua Personajes enamorados Del proyecto Nicaragua De la marca Nicaragua Y eso es extremadamente Delicado Para nuestro país ¿Qué creo yo Que ocurre? Imagínate Lo que tú estás planteando Yo creo que aquí La oposición Más que unirse Como tal Debe formar Una amplia alianza Alrededor de una propuesta Política Para competir Efectivamente En las elecciones Municipales Lo último Que le conviene Creo yo Al país Y a este gobierno Es que haya Una atomización Del espectro político Aquí Como te decía yo Al inicio Me sorprendió El conocimiento Microscópico Del laboratorio Que se tiene En los Estados Unidos Sobre el caso De Nicaragua Y se sabe Que aquí Hubo una abstención Masiva En las elecciones Generales Hay un conocimiento No especulativo Sino de orden Científico En ese sentido Se conoce Que hay un potencial Grande Por parte De la oposición Y que si las elecciones Son transparentes Competitivas Con una observación Adecuada El frente Sandinista No puede Obtener un resultado En donde tenga El control De la mayoría De las municipalidades Ese es un hecho No podemos Continuar A engañarnos Con estos procesos Que no dan Ni soluciones Ni respuestas A las necesidades De este país Quiero reiterarte Con toda franqueza Que Sería muy importante Que cualquiera Que sea La posición De muchos factores De poder Aquí en Nicaragua Establezcan Un diálogo Con esos sectores Y bajo ningún Punto de vista Insinuado Que no los van a recibir Pero es diferente Decir Que te vas a reunir Con personas Que tienen un criterio Diferente Y que vas a escuchar Solo lo que tú piensas Que querés Escuchar Creo que hay muchos Elementos de crítica En ese sentido Por otra parte La elección municipal De Nicaragua Casualmente Da esta coyuntura Tan especial En donde está Tanto en juego Porque tenemos La observación De la OEA Las elecciones municipales Y En el horizonte La eventual Aprobación De esta ley Yo invitaría No solamente A la OEA Como observador De este proceso electoral Sino también Al Centro Cárter Y también A la Unión Europea Debemos de pensar Que no somos Una isla ¿Aceptarían Creo usted El Centro Cárter Ya cuando estamos A Siete meses De las elecciones ¿Verdad? Venir A la Unión Europea También venir Que ellos siempre Han pedido Como más tiempo Más condiciones Mejores Mejores momentos Yo creo Que Con siete meses De anticipación Es suficiente Tiempo Para montar Un proceso De verificación No solamente De las elecciones Sino también Hacer una auditoría En un cierto sentido Que se le podemos Llamar así Digamos Metafóricamente De lo que es El padrón electoral El otorgamiento De cédula Y cómo va A operar El aparato Electoral Aquí en Nicaragua Que también Debemos de pensar En lo siguiente Que aquí No es solamente El gobierno Quien debe Obtener el aprobado Sino que La oposición Aquí en Nicaragua Le debe dar Ese aprobado Al proceso electoral Que tendremos En noviembre Entendido Don Bosco Yo creo Que es oportuno Pues estas reflexiones Que se hacen Alrededor de La política Nacional E internacional Porque Como dicen De pronto Vienen unas lumbreras Diciendo cosas Y ahora me dicen Que ni van A los lugares Donde deberían de ir Y Y el país De pronto Tiene información A lo mejor Muy parcial Sobre lo que Puede estar ocurriendo Particularmente En estas relaciones Con la principal Nación Pues Del mundo Y que ahora Hay que tenerle miedo Porque tenemos A un presidente Que todavía No escribe Su documento De Santa Fe Bueno Es bien interesante Eso que tú estás diciendo El presidente Trump Fíjate Tiene 70 años Pero a veces Tiene impulsos Muy juveniles ¿Verdad? Pero el sistema Institucional Modera Esos impulsos Dicen Dicen De que Ahora Todo el mundo Lo que va esperando Es si va A tuitear ¿Verdad? Bueno A ver si Recibís un tweet Del presidente Trump Y le respondés En el inglés Que a él le gusta Sí No bueno No se lo manda uno Lo manda todo el mundo Y yo creo que pocos Se atreven a responderle ¿Verdad? Porque puede Puede ser inoportuno ¿Verdad? Pero si otros Le dicen me gusta Como dicen en Like En el Facebook Agradezco Don Bosco Que haya estado Aquí con nosotros Lo veo como Que se tomó Si Algunas pastillas Rejuvenecedoras Bueno La pastilla Rejuvenecedora El ejercicio Y por una parte Y por otra parte El gusto De estar aquí En Nicaragua Donde hay calor Y ahí en Washington Te puedo decir Que el clima Era implacable Cuando estamos Ahorita aquí En vivo Está cayendo Una nieve Exactamente Y dicen que está Bastante Bastante Heladas ¿Verdad? Allá en esos países Gracias de haber estado En sintonía Este es su programa De entrevistas Estábamos conversando Con el ex embajador Bosco Matamoro Continúen con la programación Regular Modo de pensar Cambia todo En este mundo Cambia el clima Con los años Cambia el pastor Su rebaño Y así como todo Cambia Que yo cambie No es extraño Cambia todo Todo cambia Cambia Todo cambia Cambia Todo cambia Pero no cambia Mi amor Por muy lejos Que se encuentre Ni el recuerdo Ni el dolor De mi pueblo Y de mi gente Y lo que cambió Ayer Tendrá que cambiar Mañana Así como cambio yo En esta mini Nicaragua Transmitiendo Desde sus estudios centrales En Managua Estás viendo CDNN23 Con programación informativa En Managua